Te habían prometido la mejor noche. Una boda como la que tú soñabas, con el catering y los aperitivos. Pensabas que tu familia y los invitados estarían satisfechos. Pero esto fue tan solo un sueño. Déjate de sueños, porque ya está en Alcorcón Madrid, el mejor salón de bodas y recepciones. Con la garantía de Salón de Otoño. Amplios salones para novios felices, para quinceañeras risueñas, para padrinos generosos. Estamos para marcar la diferencia. Salón de Otoño, en Alcorcón, calle Soria, sin número, junto a la Plaza de la Hispanidad. Seis ochenta y cinco, treinta y nueve, ochenta y siete, cincuenta y cuatro.